Soy la grada, que inunda las cosechas, come sus frutos, de carmón y acercar a las piernas. La lato, a venta, y oscuro, de rayos y lluvia, unos te ciegan, la otra te ahoga. Soy miles de superhombres protegiendo la pasta, corbata y pistola. Mi odio va a lopa y corta el tiempo cuando pasa por el pueblo, caminito del infierno. Tendiendo a comprar, de sangre que mi reino pise huellas, que seré cibes. Soy el bueno de los peces, me mata a niños, soy el pobre Ramón, venido de plena. Soy la estrella del rock and roll, que se suicida, soy el rubio, reciclador, que en miropea por teléfono. Soy la parte de ti, que odia al mundo, en pedo, pura bomba en el centro. El que viola a todas las personas, fuego que carbonica, ladra y factura. Soy terror, miedo y pavor, soy basura que ensucia tus calles. Soy terror, enemigo del amor, que busco, te teco y te castro. Soy terror, enemigo del amor, que busco, te teco y te castro.